Vamos a bailar la primera rola, vamos a tocar temas nuevos, vamos a tocar temas de ataño Vamos a tocar de todo el chiste que usted se divierta El chiste que usted se la pase de agasajo Porque esta es la primera vez que estamos aquí y quiero que usted se diviertan Iniciamos de esta manera Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor Vamos a empezar con esa linda grabación que no que agarre pareja Y vamos a comenzar con ese bonito espectáculo Vamos a empezar con esa bonita transmisión que estamos haciendo para toda la banda de Nueva York Estamos haciendo para toda la banda de los Estados Unidos, México Sí, nos están escuchando en vivo por parte de la página de Jorjito Rumba Escúchalo Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor Pero quiero que agarren su pareja, veo que hay bastantes tamitas que no han bailado Quiero que las saca a bailar, no me deje sin bailar a ninguna mujer Porque todo el mundo la trajo para que se divierta Vamos a iniciar La China, la China, la China, la China, la China Llegaron los Chaguitos Plus Chaguitos, Chaguitos, Chaguitos El Osito del Sabor Osito del Sabor Para Pili y Eli Para eso hay ser para Eli Para Jimena Romero Yes Discomóvil Pensilvania Esta noche con Jorjito Rumba, gracias Jorge Rumba La audición perfecta Chaca, 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 Chaca Desde la ciudad de Nueva York, escucha esto, mira Ya venimos, ya llegamos, Jorjito Rumba, contigo estamos Para Jorge y su Yuli La Yuli, la Yuli, la Yuli, la Yuli Especialmente para Insel, papi Puro Chaca, 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 Chaca El ruilo, el ruilo, el ruilo Venga el sabor Así iniciamos Así iniciamos Así iniciamos Buena especial para Armando Llegaron los banditos Bastantes de San Nicolás Buena especial para saludar La banda de Toluca Ese casco lucho Yo estoy contigo Buen la vida en Tres y Marias Cortito Rumba, gracias DJ Tani por DJ Tani por Dejado Dejado Mi semana especial Salimos desde el bosque Representamos a toda la noche Toda la parita se en grande Chaca, 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 Chaca Chelsea, Jesse, Milly, Judy Esa noche para Philly, Twitty El paleco y el cachorro Oye siempre contigo para mi canal de títeres El maestro de inglés La chida, la chida, la chida Venga el sabor, venga el sabor Venga el sabor Fíjense los pajaros Están tríces Porque el chelo está nublado Patíficos de la Cumbia Somos gotitos En tu cabina Hemos llegado Hoy es la noche Para El panquístico Galito Chuta En tu cabina Sin piedra Este vasque Y van a Cheret y Poncho Van a estar siempre Para saludar Especialmente Para Poncho Vasquez El magnífico Piner Internacional Rock, rock, rock Rock, rock, rock Rock, rock, rock Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Para el sonido Pánico Esa noche Con nosotros En la casa Tiscomóvil Pensilvania Y las ositas Del sabor Muchas guitas Y nigones Y la piqui Y los que faltaron Esta noche Con nosotros Jorge Rumba La audición Perfecta Con la burra Y la gran familia León Barrio Esta noche Especialmente Para El ciclo Santana Chema Ese perigio Peligas Del violín Caguaro Es el chompa Libre En el suelo Y toda la mugre Hoy con nosotros Hoy con nosotros Hoy con nosotros En el suelo Buen especial Para mi compadrito Paco Flores De la grecolita La verdad Hoy con nosotros En la casa Grecia Dice Jorge Rumba La audición Perfecta Jorge Rumba Ciudad de México ¡Ajá! Ahora paso Déjeme pasar Los líderes Dejeros Acabamos de llegar Y regresamos Con Jorjito Rumba Chaca 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 Ojito El bandito Rumba Y el famoso Ché El Ché El Ché Y sonido Cañaveral Mi hermano Pante especial Para Tisco Y la calle Y sonido Ninja ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ya! Gracias Mircacita Por bendecir Nuestro camino Esa noche Venimos A seguir los pasos Con un sonido Magnífico Soy Nueva York Apoyando Como siempre Los líderes Sonideros El nuevo Casandro Pocho Pérez Sino Abre Xeroqui Jiménez Izquierdo Vázquez Pocho Y su compadre Paulino Con nosotros En casa Gracias Sonido Fuego Antillano El fuego El fuego 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 Antillano Papi Desde Nueva York Con nosotros Nos faltaba Lo más importante Juanito por aquí Juanito por allá Juanito por aquí Juanito por allá Está grabando Juanito Live Estuvimos ayer en Indiana Chicago Aquí En New Jersey Juanito Live Juanito por aquí Juanito por allá Juanito Live La Compa Manía Juanito por delante Juanito También por detrás Pan Especial Paquito Revilla Los saludo especial Dice nosotros Somos como un callejón Sin salida Somos y seremos Changuitos de por vida Títeres Guaro Tiki Vale Perro Padrino Goofy Fax El Padrino Travieso Chicle Sanguitos Plus Los dice el cachorro Y siempre contigo Títeres Que baile el títeres Y sonidos Discomóvil Pensilvania Oye casa con nosotros Vengan sabor Vengan sabor Vengan sabor Vengan sabor Vengan sabor Todas las malditas Mude La familia Mexicana Lucía San Isidro Los de Peña Por vida Con todo Juanito Ruta Hoy estamos con nosotros Todas las ositas Todas las ositas Todas las ositas Todas las ositas Para Pim y Areli Maki Es aquí Venta Cati Un saludo a Tolibán Dani Daniel Patrizco Puebla Oye noche contigo Gorguito Riva Esta es la nueva Rumba Manía Estás En la audición Perfecta Chaca 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 Mugurosos pa' toda la banda Mugurosota El líder El bandito El chopal Es de clase Violín Jaguapo Ardilla Calzón El chate Mugurosota Que no se tira 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 Nada Mugurosota Cabral Un groso, un groso, un groso, un groso, un groso Jorge Rumba, la audición perfecta Jorge Rumba, la audición perfecta Jorge Rumba, la audición perfecta Simple y sencillamente Ciudad de México Juanito Live, presenta Ay, bueno, pues jóvenes, hacen nomás con esta hermosa rola Dice, porque no he estado muerto, ni mucho menos andamos de parranda Quiero mandar un saludo para concesión Más anunciada a los unideros legendarios Estamos contigo, Jorge Rumba Chaca, Chaca, especialmente para coquetos Rappi Rumbero, Senki Boy, Alex Monkey, soñador récord Especialmente para el ritmo de sabor Para las menas, menas, para la chula y bonanita Alita Ojitos, hermanito Rumbero Y siempre contigo, Jorge Rumba, gracias De todo corazón que Dios me los bendiga Estamos contentos de estar con todos ellos Y bueno, pues jóvenes, el segmento musical apenas va iniciando